Hola amigos, a pesar de todo lo que está pasando, seguimos entrenando duro. Jamás me rendiré y seguiré luchando por conseguir mi sueño. Corriendo siempre sin cesar, solo das de ti lo mejor. Nada te detendrá, lo sabes muy bien, solo quieres tirar un gol. No importa si sí y alguien tus huellas, lucha para ganar. Pero te diré que solo no estás, vamos todos tras de ti. Seguiremos juntos adelante, unidos con un gran valor. Que en el campo de juego mostraremos ser mejor. Juanito, estamos cansados hoy después del entreno. Toma, para que te compres un sobre de Mega Cracks. Vale.